Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura y es una lectura para la semana del 9 al 15 de mayo. Voy a sacaros esta semana primero una carta del oráculo de los ángeles. Ese ángel que aparezca Leo va a ser un ángel que va a estar contigo durante la semana especial para ti y un ángel que quiera comunicarse contigo. Le puedes pedir lo que tú desees, le puedes pedir ayuda, consejo, guía, incluso puedes pedirle que te muestre algo o que te comunique algo a través de los sueños. Vamos a ver el ángel que aparece para ti, el ángel que va a estar contigo. Leo esta semana, vamos a ver. Amael, fuerza de voluntad. Quizás estás detrás de conseguir algo, no te crees capacitado, no te crees capaz. Ese ángel te da esa fuerza de voluntad, te dice que tú eres capaz de conseguirlo. Aquí te dejo el nombre para que lo veas bien, comunícate con él y pídele la ayuda que tú necesites. Leo, vamos con la lectura. Vamos a ver qué aparece para ti, qué energía se mueve, cambios que vengan esta semana. Vamos a ver, Leo. La carta del 10 de copas, que habla de personas allegadas, personas íntimas, entorno familiar también. La carta del carro, proyectos, avances y 8 de bastos. Vale. Bueno, como veréis, hay muchísimo movimiento durante esta semana. Incluso hay un proyecto que se cumple. Leo, un proyecto, un sueño puede ser, un proyecto personal o un proyecto laboral. Vale. Cada uno tendréis algo en vuestra mente, algo que queráis conseguir. Y te dicen que estas semanas esto se activa y vas a comprobarlo. Vale. Vamos a ver, a clarificar primero esas cartas. Vamos a ver de qué va esa energía que aparece. Vale. ¿Por qué hay tanto movimiento esta semana para cumplir ese objetivo, esa meta? Siento que ese proyecto ha estado muy detenido, Leo, eh. Ha estado muy obstaculizado, muy parado. Mira, me dicen tus guías, Leo, has tenido muchísimas energías en tu contra, personas, situaciones, muchos bloqueos, muchos bloqueos. Esos bloqueos y esas energías son las que te han obstaculizado tu vida, tus proyectos, tus sueños, tus metas. Pero ahora esas energías desaparecen. Vamos a ver. Vamos a ver. La carta de la carta de la reina de espadas, clarificas tu mente, también aclaras tu mente y tomas decisiones. La carta de la rueda, un cambio. Y el nueve de pentáculos. Realmente hay un cambio muy positivo en tu vida esta semana. La carta del mundo, siete de bastos, dos de pentáculos. Y cinco de bastos. Vale, hay un proyecto personal o material, ¿vale? Un proyecto que te dejaría muchísimo dinero, muchísimo dinero que es el que te va a venir, ¿vale? Un proyecto que puede tener que ver para muchos por internet, ¿vale? Puede ser algún comercio por internet, por ejemplo. Pero, como verás, hay obstáculos. Tienes personas en contra, Leo. Tienes muchísima envidia. Esos obstáculos, esas personas, son los que te están paralizando tu vida. Que es lo que han dicho los guías hace un momento. Vamos a ver quiénes son. Porque siento que estos bloqueos son los que se van esta semana, como dicen ellos. Pero, porque tú vas a saber realmente cuáles son tus obstáculos y quiénes te obstaculizan. Vamos a verlo. Vamos a ver quién obstaculiza tu vida y por qué. Tú estás notando esas energías, Leo. Tu guía dicen que tú lo notas, que tú llevas tiempo notándolo. La carta del rey de pentáculos, el loco y el ocho de oros. A ver, el proyecto puede ser laboral, ¿no? Es un sueño de tú dedicarte a algo. No sé si para muchos, Leo, este sueño trata de algo de la astrología. Aquí vemos la carta del loco. Aparecen los signos del zodíaco, ¿vale? Puede ser que para muchos sea tema de astrología y para otros, pues siento como algo que hacéis con vuestras propias manos para luego venderlo, ¿bien? Pero algo que te puede ir creando un futuro laboral muy grande, Leo, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué más. La carta de la templanza, 10 de bastos, sí. Hay como mucha escasez económica. El dinero baja, el dinero se va. Te sale un problema tras otro. Va todo demasiado lento. Es como que no puedes arrancar el proyecto, no puedes llevarlo a cabo. Te sale muchas cargas, muchos problemas para que tú no puedas realizarlo. La carta del 6 de pentáculos, reina de pentáculos, 10 de espadas y 5 de espadas. Mira, puedes llegar a conocer esa semana una traición dura de alguien. Alguien que a tu espalda esté actuando en tu contra. Te hablan de signos muy marcados, que te los voy a decir. Te hablan de los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Eso sí nos puede ser que a muchos os resuene con alguien con quien ya habéis tenido problemas. Y esa persona parece como si estuviera pendiente de tu vida. O sea, esa persona está pendiente de ti, quiere saber de tu vida. Dicen que te ha preguntado varias cosas. Es una persona que te ha estado en tiempo atrás preguntando mucho. ¿Vale? Y siento que te enteras de una traición, de algo de esa persona. Yo lo que siento es una energía de esa persona hacia ti. La carta del haz de bastos. Hay un final con esa persona que se ha podido producir ya. O sea, esta persona puede estar fuera de tu vida ahora mismo. Y la carta del cuatro de bastos. Cuidado porque aparece que es una persona que puede dedicarse a lo mismo que tú. O haber tenido la misma idea de proyecto que tú. O a raíz de tu contarle la tuya, esa persona le surgió esa idea. O sea, es como si quisiera copiarte. ¿Bien? Ahora bien, hay muchos Leo que estáis trabajando. Y puede ser que tengáis un negocio. Te dicen, hay mucha envidia de personas que se dedican a lo mismo que tú. Hay mucha competencia laboral. Pero esas personas, Leo, siento que lo que están haciendo es hablando mal de ti para intentar quitarte clientes o intentar llevarse tu trabajo. O intentar anularte tu trabajo. ¿Vale? Así que cuidado con esas personas. Yo siento que te vais a ir enterando poco a poco de qué personas son. Y vas a ir dándote cuenta de personas que llevan una máscara. Si tú trabajas, Leo, para una empresa, te dicen, cuidado, especial, cuidado con tus compañeros de trabajo. ¿Hay algún o alguna compañera de trabajo en concreto que te tiene como enfilado, Leo? Es lo que veo, te tiene como enfilado. Y esa persona quiere como destruirte, quiere como echarte del sitio de trabajo. Cuidado con esa persona, ¿vale? Te dicen que es compañero de trabajo o compañera. Voy a sacar dos cartas más antes. El emperador y el caballero de pentáculo. Siguen apareciendo los signos de tierra. Vale. Vamos a ver un poquito más de esa persona, ¿vale? Porque siento que tu espalda, Leo, va a hacer algo o ha hecho algo que a ti no te va a gustar nada cuando tú te interese. Vamos a ver. La carta del 3 de bastos habla de claridad mental. O sea, tú vas a descubrir y vas a ver claro lo que esa persona trama, lo que esa persona está haciendo y quién es esa persona. En caso que no lo sepas ahora mismo. Reina de espadas. Esa carta del diablo. Esa persona está como intentando que tú cometas fallos. Esa persona te está criticando a tu espalda. Esa persona te miente. Tiene algo esa persona que ha hecho que no quiere que tú lo descubras. Esa carta también te refleja y te habla del signo capricornio. Reina de copas. Reina de copas. Paje de bastos. Signos de fuego también muy marcados aquí. Aries, leo y sagitario. Ocho de copas. Siete de espadas. Paje de copas. Y cinco de copas. Mira, leo. Si tú trabajas con compañeros de trabajo, ten cuidado. Vamos a ver. Es que veo como algo que tú haces, ¿vale? Puede ser si tú trabajas con temas de documentos, papeles y demás. Veo como ciertos documentos o papeles que esa persona intenta que tú pierdas. Incluso puede romperte documentos a tu espalda. Para que tú no los puedas entregar a tiempo. O para falsear documentos. Para que tú te equivoques en la entrega de esos documentos. ¿Vale? Por ejemplo, si tú trabajas en una oficina, leo. Si tú trabajas de administrativo, leo. ¿Vale? Ten mucho cuidado con eso. Van a pillar a esa persona dentro de la empresa. Está muy bien mirada esa persona dentro de la empresa. Pero se va a descubrir algo feo, muy feo de esa persona. Se va a descubrir, leo. Y cuando se descubra, el problema contigo se acaba. O sea, tu problema se acaba. ¿Bien? Pero mientras se descubre o no, cuidado con esa persona. ¿Vale? Rey de pentáculos. Y la carta del nueve de copas. Siento que ya se está viendo algo. Se está como vislumbrando algo, ¿no? Dentro de la empresa. Eso es para los que estéis en tema laboral. Para otros, esa persona puede ser alguien que se ha llegado a ti, ¿eh? Simplemente. Alguna amistad tuya, por ejemplo. Yo siento que más o menos todos sabréis quién es esa persona. Entonces, lo que te dicen, leo, te aconsejan que no sepa absolutamente nada de tu vida. Que no sepa de tu trabajo, menos todavía. Que no sepa de tus proyectos y que no sepa de tus metas. ¿Bien? Vamos a ver qué va a pasar después. Porque tus guías dicen que todo se activa a partir de esta semana. Esta energía ya desaparece. Y siento que es porque esto va a salir a la luz. Y se va a descubrir. En el momento que tú descubras quién es tu mayor enemigo, leo, se acaba el problema. Se acaba esa energía. ¿Bien? Así que vamos a ver después qué es lo que va a pasar. Y ya está. La carta del trece pentáculos. Rey de pentáculos. Y la carta de la emperatriz que te representaría a ti. Tú vas a tener miras económicas muy grandes, leo, a partir de esta semana. Tu mente empieza a cambiar. Tus proyectos también cambian. O sea, siento como que el proyecto que tú tenías por realizar, a lo mejor un objetivo, una meta en tu vida, empiezas como a cambiar. Porque te das cuenta a lo mejor de que puedes llegar a obtener algo mucho mejor todavía si ese proyecto o esa meta la cambias. ¿Vale? No que cambies la meta. O sea, la meta va a ser la misma. Pero a lo mejor el modo de conseguirla. Eso es a lo que me refiero. Reina de copas. Y la carta del hierofante. Puede venirte también una ayuda de alguien, leo, a modo profesional, ¿no? Una ayuda de alguien de pronto que te diga, oye, yo puedo ayudarte en esto. O incluso que te aconseje la forma mejor de hacerlo. Paje de copas. Ese proyecto, leo, parece como que te mueve mucho las emociones, ¿eh? Cinco de copas. Te has desilusionado. Además, fíjate lo que aparece. Te has desilusionado de una persona que creías a lo mejor que era amistad y no lo es. O sea, ya el engaño se deja atrás. La carta de la estrella habla de tus ilusiones, tus sueños, tus esperanzas, tu fe. Y la carta del paje de espadas. Viene una noticia muy positiva para que tú lleves esto adelante, ¿vale? Pero te dicen, cuidado porque esa persona que hemos visto antes seguirá en vigilancia contigo, ¿vale? Pero ya a partir de ahí, leo, siento que no debes preocuparte más por esa persona, porque es alguien ya como que queda fuera completamente de tu vida. Caballero de bastos y siete de copas. Vas a por tus objetivos. Otra cosa que veo, te veo como un traslado de una ciudad a otra, o mucho movimiento de viajes. No sé si tu proyecto tiene que ver con viajes. Si es así, te veo viajando mucho. Y si tu proyecto tiene que ver con otro punto de distancia, o sea, como que tú a lo mejor ese proyecto va a ser en otra ciudad, te veo un desplazamiento a ese otro lugar. Así que el engaño sale a la luz, la traición sale a la luz, todo ya se descubre, leo, y esa energía desaparece. Tú vas a ver quién es esa semana, vas a ver quién es la persona que pisaba tanto tus pies, que paraba tanto tu camino. A partir de ahí, quedas fuera de tu vida. Esa persona se desmonta, dicen lo guían mucho, esa persona se desmonta con sus mentiras. O sea, siento que eso te va a gustar. Vamos a ver si hay algún mensaje más de los guías. Me dicen la letra M. Me hacen referencia a la letra M con esta persona que hemos visto antes. La letra M. A ver, me dicen la letra M y me dicen el nombre de Mar. Puede ser que para algunos sea ese nombre y os resuene mucho y sea una clave importante. Mar. Pero a lo mejor no es, dicen, a lo mejor no es el nombre de Mar, sino las primeras tres letras de su nombre. Bien. 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 Desmontaste la cara de esa persona, desmontaste la máscara de esa persona ya. Pero claro, esa persona, Leo, a raíz de ahí, quedó con mucho rencor contigo. Porque no pudo vencerte, no pudo llegar a hacer lo que quería hacer esa persona. Dicen tus guías como consejo, no te alteres, no bajes tu vibración porque todo lo de esa persona va a terminar desmontándose muy pronto. Y vas a quedar asombrado de los movimientos kármicos, los movimientos del destino que van a venir para desmontar a esa persona. Así que, tranquilo. Bueno, Leo, aquí os dejo con vuestra lectura en la energía que ha salido para ti en esa semana. Dejadme el like si os gustó, espero que os haya servido de ayuda. Bien, y bueno, que paséis muy buena semana, Leo. Nos vemos en las siguientes predicciones. ¡Gracias! ¡Gracias!